Esa chiquiña llegó a mi corazón Para quedarse Ni siquiera pregunto Si estaba dispuesto a enamorarme Esa chiquiña le dio Un nuevo sentido a mi camino Pero se marchó sin dar El instructivo para el olvido Solo se fue y se llevó Mi corazón en su equipaje Solo se fue sin enseñarme Cómo aterrizar en ese viaje Se fue y me dejó Clamado en el alma un aguijón Oh no Esa chiquiña llegó A mi corazón para quedarse Ni siquiera pregunto Si estaba dispuesto a enamorarme Esa chiquiña le dio Un nuevo sentido a mi camino Pero se marchó sin dar El instructivo para el olvido El instructivo para el olvido Oh no Solo se fue y se llevó Mi corazón en su equipaje Solo se fue sin enseñarme Cómo aterrizar en este viaje Solo se fue y se llevó Mi corazón en su equipaje Solo se fue sin enseñarme Cómo aterrizar en este viaje Como aterrizar en este viaje Se fue y me dejó Clamado en el alma un aguijón Oh no